¡Suscríbete! La distancia es parar sin tiempo Abazcando el destino Dejando el dolor Si todo es común que ya voy De volverte a ver Como en un sueño Si todo es común que ya voy Cada vez más Cada vez más . . . . ¡Gracias! Y si todo es como un déjà vu De volverte a ver como en un sueño Y si todo es como un déjà vu Cada vez más 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 Cada vez más